Matthew Sadt Mohamed estaba haciendo su quinta defensa en 19 meses del campeonato semipesado del CMB. El rival en turno era Lottium Wale, un africano con 19 victorias y tan solo una derrota en su haber. Luego de comenzar lento, Sadt Mohamed aprieta en el tercero con golpes al cuerpo. Esto surta en efecto y para el cuarto pasa esto. Brutal uppercut para sacarle los alambres al de Zambia con lo que el propio boxeador de Filadelfia describe el mejor golpe que he lanzado en toda mi carrera.